En el video anterior vimos como The Undertaker derrotaba a Hulk Hogan por interferencias de Ric Flair. ¿Pero qué sucedió después de eso? ¿Seguirá Hogan yendo por la pesea máxima? ¿O Ric Flair se acercará al título que muchos desean? Bienvenidos Podmonkeys, y esta es la historia del campeonato de WWE parte 3. La primera defensa del Hombre Muerto sería en un evento exclusivo conocido como Distos Dillon, Texas. Un proyecto por intentar hacer eventos entre semana. Fue así que el anterior campeón Hulk Hogan prometía su defensa y para eso debía enfrentarse a dicho fenómeno. Y también a Paul Beard, el manager de Undertaker. Pero además contarían con las interferencias de Ric Flair. Y así el combate entre ambos se basó que Hogan intentaría todo lo posible por recuperar su título contra un Hombre Muerto que buscaría su primera defensa. Sin embargo, a finales de la lucha, cuando Hogan tomaba el dominio de Undertaker, Paul Beard aparece para interferir. Aunque esta vez Hogan detendría la interferencia para usar la urna sagrada de Undertaker y regresar las cenizas. Y con ella misma, viendo la interferencia del árbitro, Hulk Hogan le echaría las cenizas al rostro del Hombre Muerto. Para después de un roll-up, ganar el combate. Cabe destacar que Ric Flair intentaría ayudar a Paul Beard, pero debido a ello ocurrió la interferencia. Como sea, Hulk Hogan había recuperado el campeonato. Pero es ahí cuando la polémica se volvería a armar. Debido a dicha polémica, Hulk Hogan fue despojado de dicho título. Mientras que tenía una opción para recuperarlo, Royal Rumble. Así llegamos a 1992, donde todo o nada era lo que esperaba para Hulk Hogan. En dicha batalla real se contó con nombres como Undertaker, Ric Flair, Sargento Slaughter y Sid Justice como principales adversarios de Hulk Hogan. Para ello, Hogan lograría eliminar a Undertaker. Sin embargo, Sid Justice lo eliminaría, costándole el título. Pero luego éste entraría y junto a Flair, eliminarían a Sid Justice, dándole el título al Nature Boy. Debido a que Hulk Hogan perdió contra Sid Justice, buscaría su venganza contra él en WrestleMania. Mientras que Ric Flair tuviera un nuevo rival, Randy Savage. Cuál saldría de una rivalidad contra J. Roberts. Cuál justamente tendría que enfrentar a The Undertaker. El feudo entre él y Randy Savage fue tomado de manera personal. Ric Flair llegó a decirle a Savage que se había acostado con su esposa, Miss Elizabeth. E incluso pasó fotos donde ambos se le veía a ambos juntos. Fue el principal problema para el magno evento. Llegando a WrestleMania, Hulk Hogan vs Sid Justice sería el evento principal. Mientras que una de las luchas del comienzo sería Ric Flair vs Randy Savage. Donde a excepción de WrestleMania 1, éste se convirtiría en el primer WrestleMania donde el campeonato no sería el platillo principal. Originalmente el anseado Dream Match entre Hogan y Flair se desarrollaría en el platillo principal. Sin embargo, en ese tiempo la WWF afrontaba un escándalo por abuso de esteroides. Así que la empresa optó por dejar a Flair enfrentándose a Randy Savage. La lucha contó con Mr. Perfect acompañante a Ric Flair. Mientras que la historia de un Randy Savage furioso por las provocaciones de Flair. Savage solo quería lastimarlo por esas provocaciones ante un villano tramposo. Que buscaba cualquier forma para retener. Sin embargo, el espíritu guerrero de Randy Savage volvió a despertar provocando un terror en Ric Flair. Pero la pelea continuó. La frente del campeón sangraba. Y luego de interferencias de Miss Elizabeth para evitar que la figura 4 derrotara a su esposo. El combate continuó. Y con Ric Flair intentando castigar para otra figura 4. Finalmente Randy Savage usaría un roll up agarrando la truza de su oponente. Para así coronarse nuevamente como nuevo campeón. Ahora sin Hogan en su camino Randy Savage daría un reinado decente. O eso se esperaba. En la vida real su relación con Miss Elizabeth terminaba. Por lo que dicho WrestleMania contó con la última aparición de ella. Las primeras defensas de Randy Savage fueron ante Shawn Michaels. Quien había cambiado a villano para convertirse en el chico rompecorazones. Sin embargo, todas fueron exitosas por parte de Randy. The Ultimate Warrior sería su siguiente desafío para SummerSlam. En dicho combate terminaría por descalificación. Luego de que Mr. Perfect y Ric Flair aparecieran para atacar al campeón. Terminándolo por conteo afuera. Cabe destacar que este sería el último combate oficial de Warrior. Debido a que tenía fuertes disputas contra la compañía hasta su siguiente aparición años más adelante. La historia entre Ric Flair y Randy Savage continuó. WWF Magazine publicó que las fotos de Ric Flair fueron editadas. Debido a que los originales eran de Savage y Miss Elizabeth. Esto causó nuevamente una revancha entre ambos para el programa WWF de Primetime Wrestling. Este combate fue igual de espectacular que demostraron en WrestleMania 8. Sin embargo, debido a las interferencias de Razor Ramon. Ric Flair ganaría el título de WWF. Coronándose nuevamente como monarca. Nuevamente Randy Savage tuviera un reinado poco relevante. Aunque esta vez no fue ante la sombra de nadie. Y sus combates nunca llegaron a los eventos principales. Nuevamente el reinado de Ric Flair no tuvo nada diferente. Con excepción de una colaboración con la empresa japonesa World. Al campeón le tocaría enfrentarse para un evento contra Bret de Hitman Hart. Que en esos tiempos estaba haciendo notar por el público. Un carismático luchador canadiense que era digno para guiar a la compañía hacia una nueva generación. Dicho combate no sería transmitido en televisión. Y aunque Bret Hart sufrió una lesión al dilocarse unos dedos de su mano derecha. Continuó el combate. Después de ejecutar su llave conocida como Sharpshooter. Tras un minuto, Ric Flair se rendiría. Y así Bret Hart se convertiría en el primer canadiense. En coronarse como campeón de WWF. Como nuevo campeón, Bret Hart tuvo que defender ante villanos como Virgil y Papa Shango. Sin embargo, rumbo a Survivor Series de ese año. Tuvo que defender su título ante Shawn Michaels. Shawn Michaels, cual al igual que él iba ascendiendo a planes grandiosos. Pero que todavía no llegaba a su momento. Más aún porque ostentaba el título intercontinental. Y al igual que se ha recordado a WrestleMania 6. El campeón mundial y el campeón intercontinental volvían a cruzarse. Aunque esta vez no fue como dicho magro evento. Shawn Michaels se rendiría ante el francotirador de Bret Hart. Reteniendo así su título. Pero no era la última vez que ambas futuras leyendas se volverían a cruzar. Finalmente llegamos a 1993. Un año que sería recordado para la federación por varias cosas. En dicho año, debido al auge que la compañía enfrentaba. A pesar de sus escándalos vividos por el uso de esteroides. Un programa conocido como Raw sería transmitido en reemplazo. De WWF de Primetime Wrestling. Cual sería transmitido desde 1985. Pero con la diferencia de transmitir el show por una hora. Mientras tanto para Royal Rumble. Bret Hart enfrentaría a Razor Ramon. Originalmente Bret enfrentaría a The Ultimate Warrior. Pero debido a los problemas legales. Fue que la empresa decidió optar por Razor Ramon. Durante ese combate Bret Hart lo hizo rendir con su francotirador. Reteniendo el título. Mientras que el Royal Rumble sería ganado por Yokozuna. Por lo que una futura rivalidad se construiría de cara a WrestleMania. En el séptimo episodio de Raw. Bret Hart retendría su título ante Faru. Que más adelante sería conocido como Rikishi. Para después prepararse para el magno evento. Y enfrentarse a Yokozuna. Llegamos a WrestleMania 9. Otro magno evento recordado por el evento central de Yokozuna y Bret Hart. Donde debido a interferencias de su manager. Quien le echaría sal a los ojos del campeón. Cuando intentaba aplicar su francotirador. Yokozuna aprovecharía y cubriría a Bret Hart. Para convertirse en el nuevo campeón de la federación. Estamos delante de WrestleMania 9. Con un final donde una nueva generación. Iniciaría teniendo a Yokozuna triunfante. Siendo el mal. Mientras Bret Hart se encontraba abatido. Pero Hulk Hogan aparecería para rescatar el asunto. Y con furia desafió en el mismo WrestleMania al campeón por el título de la federación. ¿Cuál fue aceptado? Nuevamente el manager intentó usar el truco por la sal. Pero esta vez le daría a Yokozuna. ¿Cuál finalmente con un Atomic Left Drop? Hulk Hogan lo derrotaría convirtiéndose en el nuevo campeón de WWF. Un final demasiado controversial e incluso odiado por muchos. Según Hulk Hogan se excusaría. Con la razón de que el magno evento no podría haber terminado con un villano y un fan. Durante ese reinado Hulk Hogan viajaría a Japón para enfrentar a The Great Muta. Un evento conocido como Super Rematch Rear. Dicho combate, aunque es olvidado. Es muy rescatable porque Hogan volvería a ejecutar su clásico llaveo. Que impactaba a New Japan Pro Wrestling. E incluso aplicó movimientos que jamás usó en su estancia en WWF. Finalmente, gracias a un Axe Bomber, su antiguo finisher derrotaría a Mutant. Después daría una controversial entrevista desprestigiando el título de la WWF. Ya por los problemas legales que impactaba. El plan original con Hogan era perder el título en Summerslam ante Bret de Hitman Hart. Dando el pase de la Torcha. Sin embargo, debido a diferencias creativas, Hogan no lo quiso dar. Pero para King of the Ring, Hulk Hogan tendría que enfrentar a Yokozuna en una revancha dada. En dicho combate, Hulk Hogan contó nuevamente con la interferencia de Mr. Fuji. Sin embargo, no lo detuvo. Y continuó contra Yokozuna. Durante el combate, Harvey Wimperman, un villano cual ha servido para Sid Justice y muchos más. Se desfrazaría como fotógrafo. Para acercarse a Hogan. La cámara explotaría en la cara de Hogan. Mientras que Yokozuna usando su Bansai Drop derrotaría al campeón. Que intentó zafarse. Pero era demasiado tarde. Yokozuna reclamaría su título mientras que Hogan era sacado hacia los bastidores. Y estaríamos viendo el final de la Goldenera. Llegamos al final de la Goldenera. Lo que era el inicio con el liderato de Vince McMahon en su idea de expandir su negocio de manera global. Como vemos, dicha era fue recordada por la Hulk manía. Hulk Hogan fue estelar en nueve WrestleMania consecutivos. Pero debido al problema con los esteroides, la empresa optó por nuevos estelares. Undertaker tuviera su oportunidad. Pero aunque fue un luchador nuevo y era un villano. La compañía no optaría por él hasta verlo en su apogeo más adelante. Ric Flair, quien era la cara de N.W.A. Tuvo sus reinados, pero todos eran cortos. Sin embargo, el luchador estaría siempre agradecido por el impulso que recibía. Randy Savage tuviera la oportunidad de volver a poseer la P.C.A. Pero la compañía no seguiría confiando en él más aún porque empezaban a ver la cara de nuevas estrellas. Bret Hart sería el indicado para muchos debido a su gran apogeo en sus luchas Midgard. Sin embargo, los juegos de backstage de Hogan tenían mayores ideas. Y finalmente Yokozuna cerraría un WrestleMania como villano. Pero nuevamente las ideas de Hogan truncarían esos deseos. En el último reinado de Hogan fue cuando las controversias con la compañía explotaron. Abuso de esteroides, manejo del personaje e incluso el problema de sus juegos de backstage no dejaban a la compañía evolucionar. La Golden Era será recordada como el inicio del auge de la compañía junto a Hogan. Cual ayudó a promoverla gracias a su fama obtenida. Sin embargo, por dichas razones muchos recordarán más como sus juegos de backstage truncando varias ideas. Muchísimas gracias por ver este video. Agradecer a los miembros por su gran pero gran apoyo. Un abrazo a todos los suscriptores y que tengan un día 5 estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!